Hola a toda la gente de YouTube, soy Alessin77 y les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender una fabulosa y magnífica herramienta que nos ha traído WhatsApp en su más reciente actualización y es la posibilidad de poder bloquearlo mediante huella dactilar o mediante sensor de huella dactilar. Esto lo trae en su más reciente actualización que ahora vamos a aprender a cómo poderla tener. Quiero recordarles que esta actualización aún está en una versión beta, pero en este video tutorial vamos a aprender a cómo ya poder acceder a esa versión. Este procedimiento ya lo hemos hecho en tutoriales anteriores, pero vamos a repetirlo nuevamente para que aprendamos a cómo estar siempre actualizados a las más recientes versiones de WhatsApp. Con esta nueva herramienta vamos a poder tener un 100% de seguridad en nuestra aplicación de WhatsApp. Vamos a tener mucha más seguridad en nuestros mensajes y qué más que bloquearlo con huella dactilar. Esta es una magnífica herramienta que muchos usuarios de Android pedíamos a gritos y que ya por fin la tenemos lista para poderla utilizar y la podemos implementar desde una vez. Y en este video pues vamos a aprender a cómo poderlo ya implementar en nuestra aplicación. Y en esta versión más reciente de WhatsApp que sería la 2.19.226 ya la podemos estar utilizando. En este video vamos a aprender a muy rápidamente a cómo actualizarnos y a cómo ya habilitar esta nueva función de bloqueo por huella dactilar. Para empezar a instalar nuestra actualización lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro navegador preferido. En este caso yo tengo Google Chrome. Vamos a seleccionarlo. Aquí en nuestro motor de búsqueda vamos a escribir lo siguiente. WhatsApp APK última versión 2019 y vamos a seleccionar este primer enlace que encontramos acá. Aquí en este primer apartado vamos a poder encontrar la actualización más reciente que sería la 2.19.226 que sería la actualización más reciente y esta actualización lo vamos a estar instalando en un archivo APK. Entonces vamos a seleccionar este primer apartado que encontramos acá. Vamos a darle en última versión y vamos a darle en la opción de descargar. Aquí vamos a darle en descargar. Como podemos ver el archivo pesa apenas 34.89 MB. Es un archivo bastante liviano y vamos a esperar que muy rápidamente nuestro archivo APK quede totalmente ya descargado. Ya luego que se haya descargado vamos a darle en abrir y vamos a procederle a dar en instalar. Vamos a esperar que muy rápidamente nuestra actualización en un archivo APK quede totalmente instalada. Quiero mencionarles que para que ustedes puedan estar instalando esta actualización en un archivo APK tienen que tener activado la función de orígenes o fuentes desconocidas que es la que nos permite poder instalar aplicaciones o actualizaciones en este tipo de archivos APK. Ya luego que se haya instalado simplemente vamos a darle en abrir y aquí ya podemos verificar que ya tenemos la versión más reciente. Vamos a irnos a los tres punticos, vamos a irnos a los ajustes, vamos a irnos a la parte de ayuda y vamos a irnos a información de la aplicación. Ya después de que tengamos nuestra actualización instalada vamos a proceder a activar el bloqueo de huella y para eso nos vamos a estos tres punticos. Nos vamos a la parte de los ajustes, nos vamos a la parte de cuenta, vamos a la parte de privacidad y si nos vamos a la parte inferior ya vemos un nuevo apartado llamado bloqueo con huella dactilar. Vamos a seleccionar esta nueva opción. Aquí lo que vamos a hacer es darle en activar. Vamos a activar esta casilla y vamos a empezar a confirmar la huella dactilar. Aquí vamos a confirmarla y aquí automáticamente ya hemos confirmado nuestra huella y ya tenemos todas las funciones listas para poder ya tener el bloqueo con nuestra huella. Aquí vemos varias opciones donde podemos bloquear automáticamente de inmediato después de un minuto o después de 30 minutos. También podemos tener esta función activada que es la que nos permite poder mostrar el contenido en las notificaciones. Esta opción nos permite poder que cuando tengamos activado la opción de huella dactilar podamos ver los mensajes de texto aquí en la parte superior de nuestro teléfono. Cuando ustedes quieran desactivar la huella dactilar pues automáticamente aquí la estarán deshabilitando. Vamos a ver cómo es esta nueva función y vamos a ingresar a nuestra aplicación de WhatsApp como si ingresáramos por primera vez. Aquí automáticamente ya nos pide la huella dactilar. Vamos a darle en registrar huella y automáticamente allí ya tenemos la protección para nuestra aplicación de WhatsApp. Con esta nueva función de bloqueo de huella vamos a tener muchísima muchísima más privacidad con nuestra aplicación o con nuestros mensajes en nuestra aplicación de WhatsApp. Algo muy importante a mencionarles y es que cuando hacemos el escaneo de nuestra huella dactilar lo hacemos directamente en el sensor de huella dactilar de nuestro teléfono y no en esta parte en donde nos muestra la aplicación. Eso es algo muy importante que les quería mencionar. Ya con esto amigos terminamos este video tutorial. Espero pues les haya gustado y les haya sido de muchísima muchísima utilidad. Recuerda que si el video te gustó dale un clic en manito arriba y si el video te sirvió te invito a que te suscribas al canal y que actives el botón de las notificaciones dándole un clic a la campanita. Adicionalmente también al final van a encontrar las pantallas finales a mi anterior y a mi siguiente video. Gracias por su atención prestada. Soy Alexander Jaramillo. Les envío un muy cordial saludo desde Cali, Colombia y nos vemos hasta el próximo video tutorial. Hasta pronto.